En los exteriores de la Terminal Terrestre Regional Zumpa, personal del Departamento de Educación Vial, de la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Agencia Nacional de Tránsito, continúan desarrollando sus campañas. En esta ocasión, respeto al peatón, llegando con mensajes claros a la ciudadanía en cuanto a la importancia de utilizar las zonas o puentes peatonales. La gente debe cruzar por las esquinas, siempre por las esquinas, y utilizar también los pasos elevados. Es simple, porque una persona, por lo general, siempre cruza por el medio de la vía, dice, no, lo que pasa es que es más rápido y todos nos ahorramos tiempo, pero lo que no sabe es que también puede ser responsable de un accidente de tránsito. Y ellos también, como peatones, también tienen obligaciones y derechos también a sí mismos. Pero ya a su vez hay personas imprudentes que tal vez por el desconocimiento de la ley cometen infracciones de tránsito, tanto como peatones como vehículos. Asimismo, también se les recomienda a la ciudadanía en general respetar los semáforos. Ahorita hemos observado también irregularidades con los carros que no respetan el semáforo. La parte operativa está sancionando también colaboración con ellos a los carros que no respetan el semáforo. Buscamos lograr una conciencia ciudadana en la importancia de respetar las señales de tránsito y más que todo, la cultura de que absolutamente la seguridad vial es responsabilidad de todos, de los peatones, responsabilidad de los conductores, absolutamente de todos. Lamentablemente aquí, a pesar de que tenemos el semáforo peatonal, que tenemos la línea Cefra, no se respeta. Minutos antes de emprender su actividad se registró un accidente. Una moto impactó a una dama. Al parecer la usuaria no cruzó por donde es permitido. Afortunadamente fue atendida de manera inmediata y no pasó a mayores. Por aquello es necesario que las personas tomen en consideración las acciones que emprendan los entes de control. Es evitar absolutamente cualquier siniestro, cualquier accidente, que cualquier persona pierda la vida por algún tipo de irrespetar las señales de tránsito, sino evitarlos, evitarlos con campañas de concientización activas. Para eso es esta campaña, para socializar con la ciudadanía y que deben transitar por donde se debe. Bien, porque así se evita tantos accidentes que hay hoy en día. Un semáforo peatonal está encendido de color verde, entonces claro, ahí podemos pasar. De manera constante estarán en las vías de mayor afluencia vehicular, con la única finalidad de evitar los siniestros que en ocasiones enlutan a familias peninsulares. El señor Cebra aprovecha la oportunidad para brindar ciertas recomendaciones que usted debe tomar en cuenta. En la casa siempre hay un familiar querido que espera por usted, que lo quiere mucho. Ande con precaución, mira a todos lados, siepa la defensiva, respete el paso Cebra, respete las señales de tránsito. Si nos vemos bien en la vía, nos vemos bien en la vida. ¡Chau, amiguitos! Cuídense, pórtense bien. ¡Chau, chau! Zuli Sánchez, Antena TV.